E-E-I-I-I-E-I Cómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Cómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Gimme boy, gimme boy, I'm your lady I got hit with what you want, feel so crazy Gimme boy, gimme boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, better than I'm not sexy mama You drive this fire, the way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again You move this moment to last forever and ever and over again